En este fascinante viaje, te abriré una ventana al antiguo Costa Rica. Nos dirigimos a la provincia de Guanacaste, un lugar donde la cocina, la cultura y las tradiciones convergen en una danza de sabores y costumbres que definen el alma del país del pura vida. Prepárate para descubrir una de las provincias más ricas en historia y tradición. Un verdadero tesoro de la identidad costarricense, de la patria por nuestra voluntad. Bienvenidos a Guanacaste. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César. Bienvenidos una vez más a este, su canal. Estoy contentísimo porque aquí nuestro buen amigo Ronald, muchísimas gracias. Un gran anfitrión, es una persona que sabe muchísimo sobre cultura y la historia de todo el país, pero más en específico de Guanacaste. Y nos estamos apoyando en él y, por supuesto, en Rancho Los Coyotes, nuestro patrocinador también en este viaje, para conocer un poquito sobre el tema gastronómico de esta región. Una provincia que tiene mucho que aportar en el tema folclórico, pero también gastronómico. Ronald, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. Bueno, primero que nada, buenas tardes, César. Bienvenido acá a Rancho Los Coyotes, a Guanacaste. Excelente tenerte por acá. Gracias. Hablando un poco de lo que es la parte de la gastronomía en Guanacaste, como mucha gente conoce tanto aquí y aparte de la receta central, Guanacaste ha aportado mucho en lo que es la parte, lo que es la cultura y la comida a base de leña. A base de leña. De leña, exacto. Aquí se maneja lo que es la fogonera, los comales para las tortillas, lo que es la gallina achotada, que le llaman algunos. Aquí le llamamos propiamente lo que es el regionalismo la gallina criolla, la gallina en salsa, que es prácticamente una gallina arreglada. ¿Algo parecido al mole mexicano? No, no tanto al mole, exacto. Es más que todo como la gallina con una salsa de especias, tomate y un toque de condimentos, pero a base de especias naturales. Claro. Arreglado con orégano, con cebollita, con chile dulce. Y una salsita que es lo que le llaman el gallito de gallina aquí en Guanacaste. Ok, entonces, como gallina achotada, sería como el primer platillo. El fuerte. El más fuerte, el principal, amigos. Gallina achoteada. Si usted viene a Guanacaste y no pide eso, pues no vino, ¿no? No vino, no vino. Ok, ese sería algún otro platillo que me fuese. Tenemos lo que son las chorreadas. Las chorreadas. Esa es a base de maíz, es una tortilla a base de maíz. Está la chorreada dulce y la chorreada salada. Esa me tocó probar una chorreada en coronado. En coronado. Conatilla. Conatilla. Buenísimo, en coronado. Por cierto, no recuerdo el nombre de donde estuvimos, pero qué rico disfruté ahí con un buen café, evidentemente, Tico. Tenemos los yoles, el tamal pisque. ¿Los qué? Los yoles. ¿Yoles? ¿Qué es? El yoles es como el tamal verde, que le llaman en México. Ok. Es un tamal envuelto en hoja de elote, de maíz, de mazoca, pero es igual, está el tamal dulce, es solo la masa del elote elaboradas. Está el perreque, las cajetas, las roquillas, el tamal pisque. Oye, ¿y qué toma el tico guanacasteco? Tradicionalmente, aquí en el área guanacaste, para la parte de estas épocas, cuando están los rezos de esquipulas, que son del primero o el 2 de diciembre hasta finalizar diciembre, que es cuando trabajaban el 31 de diciembre esquipulas al centro de Santa Cruz para la fiesta, lo que se tomaba en los rezos y la gente tradicionalmente antes lo que tomaba era la chicha o el chichén. La chicha, según... Chicha. Yo escuché, yo leo mucho sus comentarios, mis hermanos, y algún hermanillo por ahí, por a la abuelita, me dijo, ma, pruebe la chicha, el chichén, una cosa así. ¿Ya probaste el vino de Coyol? No. Eso es bueno. A ver. Empiece en borracha, y al día siguiente con el sol, se te vuelve a subir la borrachera. Fíjate, ahí está, sale baratísimo. Se te sube la P otra vez. Ah, dos borracheras simplemente con el sol. Oye, ¿cuál es el sabor del Coyol? Digo, vamos a ir conociendo obviamente, pero ¿cuál es el sabor característico que tiene este producto? El Coyol se extrae del palo de Huis Coyol. Ok. Ese se corta en luna, cuando está la luna llena. Fíjate. Porque así el palo, al estar en el suelo, se le hace un huequito pequeño en extremo, y cuando va subiendo la marea, el Coyol va rebalsando, y la persona va sacando el Coyol. En la mañana es dulce, y en la tarde fuerte. Ah, caray, fíjate qué interesante y místico, ¿no? Todo es una ciencia. Todo es una ciencia, exacto. Es místiquísimo. Bueno, amigos. Entonces, eso era lo que tomaban nuestros abuelos en los tiempos de antes para las fiestas y borracheras. Esas eran las famosas lunadas. Las lunadas. Son cuatro palos de Coyol tirados en el piso, en un patio de una casa, y llegaba la gente reunirse con marimba, bailes, con los que querían Coyol, otros llegaban a comerse el tamalito con chicha, chichema, y eran los tradicionales restos de las casas de antes. Cada casa hacía hasta 400 tamales para invitados. Es una locura. A mí me encanta la fe que tiene Guanacaste en temas, obviamente, religiosos. A mí me encanta la gastronomía que aporta a todo el país. Y, por supuesto, ese folclor único de esta provincia que usted tiene que conocer como yo apenas. Fíjate, es la tercera vez que vengo. La tercera fue la vencida, como decimos. Bienvenidos a este video. Esto solamente es la introducción. Nos espera muchísima sabiduría, conocimiento de la mano de Ronald y de nuestros amigos de Rancho Los Coyotes. Así que, continuemos con más. Amigos, a mis espaldas tenemos aquí una figura bastante real, por cierto, de un cocodrilo. Y no sé si ustedes recuerdan, pero antes existía aquí en Costa Rica una tradición muy peculiar del tema de la lagarteada. ¿Se acuerdan? Ahorita le pregunto a Ronald, que ya me platicó un poquito de eso, pero quiero mostrarles mucho de esta provincia. Estoy muy emocionado, realmente estoy emocionado por mostrarles muchísimo más de Guanacaste, papá. Este es el pichelito de café. De hecho, pintado con colores propios, étnicos de la región, que acá se les conoce y se les llama curiol. El curiol tiene un dato interesante, como le contaba el tío. El curiol se encuentra en una montaña y acá se encuentra más que todo tres colores. El blanco, el naranja o el negro. Pero el curiol, si usted lo llega a buscar y llega haciendo bulla, si llega haciendo mucho escándalo, el curiol se entierra y se esconde bajo la tierra. Don Miguel, antes que nada, gracias, gracias por recibirnos, muchísimas gracias por esta bonita experiencia. Este es un lugar muy bonito, muy único. ¿Qué puede hacer la gente, el turista o los mismos nacionales, obviamente, aquí en el Rancho de los Coyotes? ¿Qué pueden experimentar? ¿Qué aventura pueden vivir? Aparte de comer delicioso, seguramente. Mire, este es un proyecto, esa es la historia viviente de Guanacaste. Es un proyecto muy rústico, un proyecto que es una finquita de trabajo y la comida que se hace es la comida típica de Guanacasteca, con leña en juego, el arroz, los frijoles, la gallina y la ensalada y un postrecito de arroz con leche. Entonces, es muy rústico todo, aquí no hay cosas exuberantes ni nada. Esa es la comida del Guanacasteca. Se ha conservado totalmente lo que es la cocina, ¿no? Totalmente. De toda la vida. Así es una verdadera cocina. Es la cocina de Guanacasteca, claro. Si te gusta la fotografía, aquí hay lugares espectaculares. Claro, es un lugar donde aquí tenemos todo tipo de animales, la vegetación, las matas de cuadrado, la cantinita, un museo, los salones, que son salones totalmente rústicos, todo, es un lugar donde precisamente la gente, donde la familia puede pasar un día en familia aquí, agradable. ¿Cómo podemos llegar? Digo, yo ya llegué, ¿verdad? Pero para los que quieran seguir la indicación, sirve que escuchamos las indicaciones a Lotico. ¿Cómo podemos llegar al Rancho de los Coyotes? Bueno, ahora gracias a Dios existen las redes sociales y existen toda la cuestión que es un avance muy grande. En el país, como el Rancho de los Coyotes, Rancho de los Coyotes en Ortega. Ok, pero luego la indicación para llegar aquí, ¿cómo sería? Si andas aquí cerca, ¿en dónde? ¿Cómo sería para llegar exactamente? En Ortega de Santa Cruz. Ortega de Santa Cruz. En Ortega de Santa Cruz. Hay acceso por Santa Cruz, hay acceso por Filadelfia y se llega a Ortega aquí al Rancho de los Coyotes. Buenísimo. Aparte tiene una entrada bastante peculiar ahí con una cabeza enorme, ¿no? Entonces, continuamos con más amigos conociendo Rancho de los Coyotes, la cocina 100% autóctona. Totalmente conservada, fíjense nada más. Aquí les voy a mostrar unas escenas buenísimas porque a mí me encanta cómo se ve todo esto y vamos a conocer más para allá, ¿no? Estos son los comales que están en la parte de arriba, las cocinas de antes de leña con su escape, su ahumador y la representación de nuestra entrada al Rancho de los Coyotes. Oye, elaborado 100% a barro aquí cerca en la región que me comentabas anteriormente, en Guaití, ¿verdad? Guaití puede ser a similitud a un pueblo mágico. Guaití es lo que aquí es la tierra de artesanos. Ok, buenísimo. Entonces, esta es una artesanía que tiene más de seis generaciones ya. Para poder elaborar estas piezas se ocupa que el horno esté a más de 1500 grados. 1500 grados para poder realizar. Cada pieza se elabora a base de un barro especial mezclado con arena de iguana. Y si la arena tiene alguna piebrita o algo, a la hora de meter esto a lo que es la parte del horno, la pieza se revienta. Antes esto se elaboraba, cuando no existían los hornos, esto se elaboraba en las quebradas. Además, se hacía un hueco con piebras en la parte de las quebradas de los ríos y se metían las piezas ahí. Por eso, mucha gente encuentra piezas o pedazos, fracciones de lo que es la pieza artesanal precolombina con muchos años en la parte de los ríos. Son piezas que quedaron enterradas porque se les derrumbaba el horno artesanal que tenían en la orilla de los ríos. Esto sí es demasiado. Así es lo que quería yo. Estás en el núcleo, ¿no? Ah, mirá. Amigos, miren, chequen cómo te puedes lavar las manos aquí de manera totalmente original, ¿no? Qué lindo. Todo está aquí alucido y decorado. Buenísimo. Ronald, entonces, esto que vemos en pantalla son los famosos fogones. Aquí, pues, se ponen obviamente las cazuelas, se empieza a cocinar y se atiende en el lugar. Amigos, que por cierto, ustedes pueden rentar aquí este espacio, evidentemente, para algún evento especial que tengan. Está bonito, pero lo que les sigue. Y pueden vivir la experiencia buena que esté casi 100%, ¿no? Aquí lo que se cocina también es más de todo con el comal y con las ollas de barro. Se trata de guardar ese sabor. Claro. Esa gastronomía criolla auténtica de lo que eran las señoras de antes. Esa señora que mete la mano al juego para darle vuelta a la tortilla. Buenísimo. La tortilla aquí es tortilla palmeada al aire. ¿Cocodrilo? Ahorita hay que restaurarla. La cueva del cocodrilo. Aquí les voy a mostrar, amigos. Esta cueva, platícame un poquito aquí de... Mira nada más. Amigos, Ronald tiene en sus manos y yo no lo pienso tocar nada, ¿no es cierto? Yo sí también, ¿cómo no? Bueno, esto viene siendo... Está pesadísimo, ¿eh? Este es el cráneo, la cabeza... De la... ¿La qué? Acotus. Acotus. El cocodrilo. Ah. El cocodrilo de Centroamérica. Ah, bueno, no sabía qué era la denominación. Acotus cocodrilo. Ok, buenísimo. Esta es... ¿Cómo le llaman a esta estructura? Esto era la cueva... El museo de la cueva de lagarto. La cueva de lagarto. Museo. Es decir, con restos. Restos de lo que son los huevos, de los cocodrilos, cráneos, colmillos, dientes, todo lo que era lo de cocodrilo. Para que la gente tuviera una idea de cómo son las fauces de un animal de estos. Y lo que pesa. Sí, muy pesado, ¿eh? Por cierto, demasiado pesado. Qué interesante tenerlo... Sostenerlo entre mis manos. Sí, totalmente. Mira, pégale aquí. Pégale aquí en la cámara, Ronald. Mira, aquí lo... Ah, está durísimo. Eso está durísimo. Eso no lo quiebras. Sí, sí, está durísimo. Había una tradición, amigos. Les comentaba hace unos momentos que es la lagarteada. Esto ya no se da hace muchos años, pero se dio. Fue muy... Una tradición muy arraigada. ¿En qué zona fue, Ronald? Este, la... La... ¿Era más fuerte esta tradición de la lagarteada? La lagarteada se realizaba aquí en Ortega. La gente de Ortega y la comunidad de Bolsón. Justo estamos en la zona de Ortega. Esto es lo que es realmente la bajura. La bajura. ¿Por qué le llaman la bajura? La bajura porque es lo que se inunda cuando está en la época de lluvia, lo que es el invierno. Aquí tenemos, digamos... El nivel más bajo. Exacto. Y tenemos lo que son las estaciones muy bien marcadas por invierno y verano, solamente. ¿La lagarteada hace cuánto más o menos, o si tienes el dato? La lagarteada, si mal no recuerdo, tiene más de 100 años. De hecho, don Álvaro Cascantes, que en paz descanse, fue una de las personas que trabajó fuerte por aquí, por la comunidad de Ortega. Él me comentó, porque yo siempre tuve la curiosidad de por qué la lagarteada se realizaba un viernesanto. ¿Qué tenía que ver la lagarteada con un viernesanto? Mi primer pregunta sería el por qué se realizaba esa tradición para empezar, ¿no? Qué locura. A ver, quien no sepa, les doy contexto. La lagarteada era... Yo tenía la... Llegué a hacer un video hace mucho y nada más lo único que veía era como gente golpeando el río para sacar al cocodrilo del río, básicamente. ¿Con qué fin? Platícame un poquito para nuestra audiencia, por favor. Los lagarteros, que son las personas que se encargaban de entrar arriba a sacar el cocodrilo, eran los que entraban con chilillos o vástagos de guásimo molenillo, ramas de palo, para chilillar o apalear el agua. ¿El agua, no el lagarto? Esto con el... El lagarto es un animal muy tímido, aunque no lo creamos. No lo creo nada, ¿eh? El lagarto tiende a ser un poco más agresivo en la época de diciembre, cuando es cuando los huevos ya eclosionan, revientan, entonces esto es cuando ya las hembras son las más violentas, porque tienen que cazar y todo. Pero el fin de chilillar el agua era para que el lagarto saliera y fuera a aguas menos profundas. Entonces ahí era donde los lagarteros lo agarraban y lo traían desde el río hasta el centro de la comunidad de Ortega para exponerlo. En tiempos de antaño se sacrificaba el animal y ahora solo se hacía la exposición. Ya tiene como 3, 4 años de que la lagartía, por cuestiones de minada y todo esto, se ha restringido, pero la gente sigue reuniéndose los viernes santos para... El lagarto, el cocodrilo, con bastantes propiedades, también incluso hasta curativas, he leído por ahí. Hay gente que luego ha llegado a hacer aceites, tratamientos para temas de salud, para temas de cutis, para mantener manchas de piel correctas. Tiene muchas propiedades, el cocodrilo en general. De hecho, como te comentaba César, cuando yo hablé con don Álvaro Cascante, le pregunté que qué relación tenía la lagartía con el Viernes Santo. Porque desde pequeño siempre me dices esa pregunta, si es incógnita, entonces don Álvaro me dijo, el Viernes Santo es el día más largo que tenemos, porque es el día que religiosamente consideramos que fue el día que murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el día más largo para nosotros. Curiosamente, los abuelos vieron y notaron de que el lagarto, el Viernes Santo, proporcionaba más manteca que el resto de los días del año. Entonces, cuando se sacrificaba el lagarto, lo que se hacía era que se le daba un tarrito de manteca a cada uno de los integrantes, para que en cada una de las casas hubiera un tarrito. ¿Por qué? Porque si un niño se cortaba, si le dolió una muela, si había que cocinar, si usaba manteca lagarto. Entonces, la manteca lagarto es antiséptica. Entonces, cicatriza, evita que se infeccione, que haya cualquier tipo de anomalía en cualquier tipo de día, cicatriza. Usted no lo sabía, pero a partir de este video, gracias a Ronald, ya lo sabe. Y yo también. A pesar que está aportando bastante. Más o menos. Buen conocedor, buen conocedor. Continuamos con más. Don Miguel, ¿qué nos está preparando? Ya llenita, ya llenita, subadita con arrocito nada más. Qué rico, se ve riquísimo. La especialidad de la casa, mis hermanos. Miren, aquí me viene de chismos. ¡Que viva México! ¡Mura vida! Ahora, imagínense en Guanacaste, el calor está a 35 ahorita. Imagínense estar cocinando justo ahí en el fogón. Es una cosa impresionante. Se siente ahí durísimo. El chimbo era lo que se utilizaba en los años de antes para ahumar la carne y el queso. Ok, vamos a conocer el chimbo, que era lo que se utilizaba para ahumar. Ok, entonces aquí. La carne se coloca en la parte de arriba. Ok. Y acá se prende leña a fuego lento. Entonces el calor y el humo van secando y deshidratando la carne. Y agarra un aroma y un sabor perfecto. Único. ¿Siguen utilizando luego este...? Sí, sí, siguen utilizando. Perfecto. Cuando siguen utilizando, se trabaja. O sea, como te repito, el queso y la carne ahumada es un manjar perfecto. Buenísimo. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¿Cómo está usted, señor? Con nada, ni una campeche. Con mucho gusto lo recibimos. Donde quiera. Vea, le llena el tío que me comí con la mano. ¡Uy, sí! Muchas gracias, don Miguel. Es como cuando estás en la quinceañera y pasas el camarógrafo por una vez. ¡Suscríbete al canal! Amigos, continuamos con la experiencia guanacasteca. 100% guanacasteca, la gastronomía. Hemos aprendido mucho, sobretoma. La gallina tenía algo porque no estaba trabado, ¿eh? De la mano de Ronald. ¡Ay, madre, güey! Acaba de pasar un murciélago aquí. ¡Ay, güey! Se me hizo algo aquí, madre. Estoy sudando. Amigos, acaba de pasar un murciélago, pero vamos a hacer esto muy rápido. Estamos dentro de esta casa típica guanacasteca, Ronald. De la mano de Ronald. ¡Oh! Cada que digo tu nombre pasa el murciélago, ya no lo voy a decir. ¡Uy, su pinche madre! Típica guanacasteca, mi querido. La experiencia de lo que es una casa típica. Piso de tierra, como pueden ver. Sí, correcto. En poca. Podemos ver lo que es la cama de cuero. Ahorita está, bueno, ya es un poco allá. Las tomas perfectas. Igual describe tu piso de tierra. Piso de tierra, lo que era la cama tradicional de cuero de vaca. Exacto. Podemos ver los cajones antiguos que utilizaban las abuelas antes, que era el ropero, donde se guardaba todo. Las medicinas, la ropa, la naestalina, todo. Las campineras, las lámparas que se usaban antes, en el tiempo de antes, campinera. Las mimbueras. De hecho, tenemos también marimbas, ciertas, ¿cómo es? Los molinos que usaban antes las abuelitas. Bueno, todavía ciertas personas lo utilizan. Correcto. Y ciertos tipos de fotografías que representan no solo la región de Ortega, sino también lo que es toda la región de ganaderos de Santa Cruz, como el Pinado Martín Vallejos, que en paz descanse, don Álvaro Cascantes. Las personas que vengan y nos visiten, conozcan un poco. De hecho, hemos tenido personas mayores que vienen y hasta inclusive se les nota la expresión. La nostalgia. La nostalgia de ver cómo eran las casas de sus mamás, de sus abuelos. Por decirlo así, Rancho de los Coyotes no solo vende un tour, sino que vende una experiencia. Eso es bien importante. Rancho de los Coyotes no es solo un platillo de comida que es riquísimo. Ya probé la gallina achioteada. Ahí la pasamos en imágenes. Pero también eso que dices, la experiencia que es muy amplia. Vivir la experiencia 100% guanacasteca. De hecho, sé que faltan muchas cosas porque la cultura en nosotros es demasiado amplia. Pero las personas que vienen acá repiten y repiten y siguen viniendo, gracias a Dios. Pero como te digo, César, la experiencia de verle, la satisfacción de verle el rostro a las personas cuando vienen. Mira, es que me acuerdo de mi mamá cuando molían. Claro. O cuando nos ponían a hacer las rosquillas. O mi abuelito tenía una cama de cuero de vaca. Que se ponían heladísimas en las noches. Cuero de la vaca, pero eran riquísimas para dormir. Totalmente. El agua de tinaja, o sea, son cosas que algunos tuvimos la experiencia de poder vivirlas porque somos de acá de la zona, tenemos familia de campo. Pero hay muchas personas que tuvieron que salir desde temprano para la capital por cuestiones de trabajo, porque su familia se fue a buscar un tipo de calidad de vida. Y cuando regresan y reviven esas experiencias, esa es la satisfacción que nos da a nosotros. Amigos, vamos a mostrarles en esta ocasión lo que es la cama de cuero de vaca, ¿correcto? Luego tenemos también, ¿qué es esto, mi hermano? Una máscara. Una máscara. También totalmente con la imagen guanacasteca, ¿no? Artesanal, obviamente. Tenemos, obviamente, el piso de tierra. No debe faltar. Ah, el bolso médico. Amigos, este es el bolso médico totalmente original de aquellos años. ¿De qué año será? No sé si tengas el dato. Como de los 60, 70. Poquito antes, ¿no? Bueno, yo lo veo y sí me envía a los mínimos 50, sí, por ahí. Es muy pesado, evidentemente es muy pesado. Es cuero 100% original y tiene aquí algunos detalles en su diseño, ¿no? Sí, estos detalles que tiene por acá son, bueno, ilustraciones que algunos tipos de personas también lo manejaban en lo que eran carretas y en ciertos tipos de cuadros. O, inclusive, habían personas que hacían detalles a las casas de madera de este tipo en lo que era la parte del cielo raso. Continuamos, amigos, con más. Vamos con la marimba. Eso, como músico, me llama demasiado, demasiado la atención. Vamos a conocer la marimba. La marimba es un símbolo nacional. Guanacaste es laguna, precisamente, de la marimba. Vamos a conocerla. Obviamente no suena, ¿no? Ah, sí tiene ahí. No suena porque están tan encima, ¿verdad? Pero... Sí, tiene que tener el... Claro, digo, en este momento, esta marimba... Esto es un yugo. Es un yugo, correcto. Muy bien. Mira, a ver si se escucha en cámara. Mira, a ver si tuviera. Gracias por ver el video.